Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a Esquina del Cine número 177. Yo soy Miki Orijandes y en esta ocasión estoy solo en los primeros minutos de este programa nomás para presentarles lo que van a escuchar a continuación, porque no tiene intro. Lo que pasa es que la semana pasada nos juntamos para platicar, pues sobre hacer el podcast que usualmente grabamos, Cuauhtémoc Relas, mi co-conductor, y también teníamos invitado a Javier Espinosa, gran colaborador de Esquina del Cine y también organizador de Fotofilm Tijuana, festival de cine. Así que platicamos un poquito sobre las cosas que vimos, noticias, y el gran review que teníamos preparado fue Infinity War, ¿no? La más reciente película de Marvel. Entonces el programa se extendió bastante porque en medio hicimos como una especie de, tuvimos esta conversación sobre los arieles. Entonces de algún modo decidimos como dividir los programas, ¿no? Dejar el otro como un programa regular, el que escucharon la semana pasada o el anterior, el 176, que tiene introducción y todo el rollo. Pero esta sección o este segmento lo quisimos lanzar como un especial simplemente donde se aborda el tema de las nominaciones a los arieles y unos que otros comentarios. Pero el problema fue que esta sección pues no tuvimos chance de hacerle un intro en forma. Entonces por eso vengo aquí con ustedes para presentarles esta sección, darles más o menos el contexto. Y repito, si quieren escuchar nuestros comentarios, pues el programa habitual, las críticas, cerrando con la opinión y el comentario de Infinity War, pues está el episodio 176. Y si quieren adentrarse únicamente en lo que fueron las nominaciones a la Ariel, posibles ganadores y otras cosas raras que hacen por ahí, pues escuchen este show. O porque no escuchan los dos, o de paso se avientan en el resto de nuestro catálogo de Esquina del Cine, suscríbanse al podcast en iTunes y en todo lo demás. Y pues los dejo con esta conversación con Javier Espinosa. Adelante. Aprovechando, digo, el tema que dijeron ahorita devuelven, digo, nada más comentarlo porque sí se ha comentado mucho, nomás para no dejarlo como de lado ahorita que dijeron lo devuelven porque Isa López hizo como una declaración muy interesante. Acaba de ganar la diosa de plata y mencionó que la película de qué trata se trata sobre personas desaparecidas, nada más lo del caso de los estudiantes de cine en el estado de Jalisco, que es una situación muy horrible y que no más mencionarlo, digo, no somos un programa que hable de temas tan difíciles que suceden en el país, pero también es importante no dejarlo de lado y de algún modo lamentablemente vuelve otra vez el tema de películas como La Libertad del Diablo, como Tempestad, como ahora vuelven, que habla precisamente de personas que son víctimas de este tipo de eventos y que lamentablemente es un claro ejemplo de lo que está pasando en el país. Y pues sí, la verdad, yo desde ese punto de vista lamentable, lo repruebo totalmente y ojalá esto sirva para que el país encuentre rumbo en algún momento. Creo que desde hace ya años el país está yéndose por otros lados que no debería, ojalá y eso se pueda solucionar y pues sí, una situación muy, muy terrible y esperemos que no se vuelva a repetir y nada más mencionar eso que lamentablemente otra vez el cine vuelve a ser reflejo de este tipo de cosas y vuelven, cuando yo mencioné sobre La Libertad del Diablo estaba hablando sobre la ley de seguridad interior, pero también habla de casos tan terribles como la desaparición de personas, ¿no? Entonces, nada más mencionarlo y Isa López también dijo eso y me llamó mucho la atención porque es verdad, digo, vuelven, habla sobre eso, a pesar de que es una película de fantasía y que de algún modo, digo, eso no pasa de largo, o sea, son cosas que están sucediendo y de algún modo afecta la visión también de estos artistas, en el caso de Isa López o en el caso de un Everardo González o de una Tatiana Hueso que lo reflejan en su trabajo. Entonces, nada más así me acordé, digo, no me acordé, lo quise mencionar y ya, este, pues, a continuar con el show también porque nos toca hablar de temas de, como dices tú, ¿no? También hay otras cosas que comentar, pero sí no dejarlo de lado y darle la importancia que tiene, ¿no? Entonces, ahí lo dejo como un comentario y ya, este, si quieren nos vamos ahorita. Pues sí, no hay manera fácil de transicionar de un tema a otro, pero siguiendo en la vena del cine mexicano podemos comentar un poquito los arieles, ¿no? Salieron las nominaciones, ya tiene un rato que salieron, hace una semana, semana y media. Sí, exactamente. O tal vez a principios de esta, hoy no sé. Fue el lunes. Fue el lunes, ok. Entonces, señor Javo, ¿usted qué es? ¿Un especialista en eso? Pues es la edición número 60. Como sabemos, los arieles no tienen una historia continua. Hubo muchos años en los que no se celebraron. Claro. Porque hubo, sí, digo, si ahora creemos que hay cierto déficit en cuestión de industria, pues imagínense en esos años que ni para arieles alcanzaba, ¿no? O sea, habían cinco películas. Ajá, y mucho tiempo después. Todos empataban. Este, pues de hecho sí, hay categorías que fueron empates completos. Otra, me acuerdo de un caso en el que salieron las ternas, pero no entregaron el premio. O sea, se quedaron como perpetuamente nominados los, era la categoría de mejor director. Y, pues ahora tenemos una lista de nominados que yo considero muy equilibrada. Tenemos, ahora sí que para todos los gustos. Todos los géneros. Todos los géneros. Y sobre todo, que prácticamente contrario a lo que vimos el año pasado, este, todas las películas que están para mejor película ya fueron estrenadas. Exactamente. Entonces, fueron estrenadas algunas... Creo que es la primera vez que pasa eso, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, desde hace muchos años que no teníamos... Antes, por ejemplo, los arieles nominaban nada más tres. Tres por terna. El año pasado tuvieron siete en la de mejor película y nada más se habían estrenado dos. Pero... Y ganó la que no la había visto nadie. Y ganó la que no la había visto ni los actores. O sea, que era la cuarta compañía. Este año, no estoy seguro, tiempo compartido también ya tuvo estreno de... Fíjate que tuvo una... Hay una polémica. Hay una polémica. Tuvo una pequeña corrida. Una pequeña corrida comercial que le permitió calificar para... Porque nosotros la vimos en San Diego Latino y estaban presentes los Rodarte y... Salmeida. Ellos estaban mencionando que casi venía fresca de Sundance y que nadie la había visto y que estaban interesados por la respuesta que iba a tener. También hay que entender que ellos son los actores y los productores lo mueven por otro lado, ¿no? Sí, pero por ejemplo, quién es la... Eso fue lo que me quedó a la duda si se había visto o no se había visto. Quienes la pudimos ver fue en Guadalajara. Sí, la viste en Guadalajara. En los festivales, ¿no? En el festival de cine de Guadalajara estuvo. Nosotros en San Diego. Pero fuera de ahí no había otra oportunidad. Y aparte el festival de cine de Guadalajara te da como cuatro oportunidades para verla. O sea, la ves en la sede y luego se reprograma tres veces durante la semana del festival. Sí, para que público en general la pueda ver. Pero curiosamente, como yo vi en el festival, Tiempo Compartido fue la única que estuvo sold out en todas sus funciones. Creo que sí cuenta entonces... Había mucha función. Fíjate, yo no sabía eso de que se había presentado en Guadalajara hasta que ahorita que tú lo estás mencionando. Sí. A partir de eso sí cuenta para poder... Tengo entendido, ¿no? Es correcto, sí. Que era también lo que preguntaban de que si sí es cierto que se había presentado en algún otro festival. Yo no sabía eso. Pero si lo estás mencionando, entonces no hay ninguna polémica de por medio. Fíjate. Bueno, lo aclaraste la... Lo raro o lo difícil, la diferencia de cómo funcionan los Oscars es que cuando una vez que se estrenan, una vez que están nominadas, es porque mínimo alguien ya las vio en corrida comercial, aunque sea una semana, ¿no? Que aún así son películas que, salvo nosotros, la mayoría de la gente... Ay, ¿esa cuándo salió? Nunca la vi. Sí, no. Tiempo Compartido se estrenó en cuatro funciones. E incluso Luis Gerardo Méndez ganó el premio Mejor Actor en la categoría Iberoamericana. Porque el que ganó Mejor Actor, el premio Mezcal, fue para Noe Hernández por 8 de cada 10. Ah, es verdad. Que esa película también tuve oportunidad de verla en Guadalajara. Muy buena, muy fuerte. Y que apenas están buscando su distribución. Me entrevisté con Oscar Ramírez, que es el productor, que también tuvo parte de la producción de La Cuarta Compañía y de muchas otras. Y me comentaba que querían hacer un estreno grande, antes de julio, porque ahí me encontré a Noe Hernández, que también es amigo del festival. Y uno de los invitados. De los invitados del año pasado. Y pues ahí tenemos una entrevista con él y con esta María Diego, la guionista de La Habitación. Entonces, me platiqué con ellos ahí y me dicen, Noe, llévatela. O sea, llévatela. Digo, yo encantado. Pero Oscar quería hacer un estreno comercial antes del festival. Entonces, y que luego lo pensé y sí les dije. Bueno, si hacen un estreno comercial. No es lo mismo con el actor que esté ahí presente. Sí, obviamente. Pero también pensé, si haces un estreno comercial, por ejemplo, esta semana, que ya es la segunda de Sueño en otro idioma, se redujo en un 80% su capacidad de disponibilidad. O sea, ya está. Porque es mala. Hay tres salas que la están proyectando ahora. O sea, y el año pasado había mucha posibilidad para verla. Entonces, de aquí a julio, que tengo el festival, yo creo que no habrá problema en reprogramarla, en dado caso. No, aparte de la ventaja de un festival, digo, es eso de que si a lo mejor tienes posibilidad de contactar con actores, director y todo, pues es diferente porque él no lo hubieras conocido al director en el Cinépolis, ¿no? No, exacto. Y volviendo al tema de las películas nominadas, digo, para mencionar las cuales son, son Batallas íntimas, Sueño en otro idioma, Tiempo Compartido, La Libertad del Diablo y La Región Salvaje. Tanto... Yo nomás quería que antes de entrar en... ¿Cómo dice? ¿Hablar de las categorías? Es que nomás mencionamos una de las nominadas, nomás para que... Ah, no, yo sé, como para que hablaran también de lo que pasó con Ernesto Contreras, pues de la situación de... Sí, sí, sí. De que su película... Yo lo comenté en un post que tú me comentaste, sobre Ernesto Contreras, el director de Sueño en otro idioma, lo nombraron director de la Academia Mexicana de Ciencias... Presidente. Presidente. Antes de que se estrenara la película... Correcto. Y él, antes de que se dieran las... La... Los nominados, mandó... Dio un comunicado. Yo lo vi porque el director Julián Hernández lo compartió en Twitter, donde decía que debido a... Este, que él es el presidente... A su estatus como presidente. Ajá, su... La categoría de director, él no iba a entrar. Pero que no se le hacía justo dejar a sus... A los que habían hecho la película no competir, este... Por premios de... Mejor guión que es su hermano, pero... La polémica entró en que creo que todo el grupo de... De... Que está alrededor de Ernesto Contreras y que forma parte ahorita de la Academia, pues está entre la tesorera, una vocal, todo eso. Pero yo no le veo mayor problema. Digo, si la película fuera realmente mala, y que dijeras tú, no, pues este sí la metió nomás porque quiere... Este, darse un... Pero es nomás cuestión de ética, no es tanto de calidad, porque al final es subjetivo. Bueno, tú dijiste que ética, ¿no? Pero... Pues yo sí lo pensaría como una cuestión de... Pues si eres presidente, ay, mi película aquí está en todas las categorías, pues... Sí, aparte es... 16 nominaciones. 16 nominaciones, hubieran sido 17, que de todos modos no es récord. El récord lo tiene el Callejón de los Milagros con 22. Y luego la cuarta compañía con 20, ¿no? La cuarta compañía tiene 20. Ajá. Entonces, yo creo que... Fue una decisión sensata. Una decisión, este... Justo para evitar... Así de, porque sé que si me nomino voy a ganar, ¿no? Es que era... Pues yo dije eso. Era indudable que iban a ganar. De hecho, fíjate que me enteré que para... La preselección de la película que nos representó el año pasado en los Óscares, que fue Tempestad de Tatiana Hueso, estaba Soñón Otro Día más también incluida. Y no la escogieron, escogieron Tempestad. Ok. Entonces, estaba dentro de la lista. Órale. No, pues... Es que sí, digo, la diferencia de lo que opinó el señor Brie Hande es que... Me voy a abstener de comentarla porque ya... Pero no le gustó. Es una gran película. Es una gran película. Pero, este, aquí lo interesante es eso. Pues que... Creo que la polémica no da para más. Sí hubo ahí ciertas cuestiones, pero creo que merece estar ahí. También digo, la polémica de tiempo compartido de que si se había estrenado o no. Y el otro dato que a mí se me hizo muy interesante y que es un tema que he mencionado varias veces aquí en el podcast es sobre cómo la nueva generación de cineastas está tomando mucho más fuerza dentro del cine mexicano. Yo lo mencionaba, las películas que a mí más me gustan en cuanto a temática. Y no me refiero a películas feministas ni nada, sino películas como tal son dirigidas por realizadoras. En este caso, siempre he mencionado aquí Mariana Chenillo, que más adelante la volveré a mencionar. Este, Catalina Aguilar Mastreta. Este, María José Cuevas. Las salvadoras del cine mexicano. Pues lo dirás de broma, pero yo digo que sí. Sí, son de los cinco nominados, es la primera vez en los arieles que hay tres mujeres. Tres mujeres. Está, este... Bueno, hasta esa que mencionan las nominaciones en las categorías principales. Hay que mencionar, mira ahí te va. Mejor director. Ajá. Natalia Beristain por Los Adioses. Ajá. Amad Escalante por La Región Salvaje. Lucía Gajá por Batallas Íntimas. Everardo González por La Libertad del Diablo. Y por Vuelven y Zalópez. Entonces ahí los colados son Everardo González y Amad Escalante. ¿No? Es entre las mujeres, claro. Lo interesante, fíjate, un caso que se estuvo dando... ¿Por qué colados? Ahora ya estás de... No puede haber hombres. Es una broma. No, no me gustó. Tengo que explicar... Bueno, a ver, señores. ¿Por qué no está Sebastián Hoffman el tiempo compartido? Voy a explicar que estoy haciendo una broma al respecto. No, no la entendí yo. No la entendí. Ok, te lo explico. Es una broma. No, ok. Lo único que estoy diciendo es que... Que hagan dos categorías, mejor directora y mejor directora. No, pero lo interesante es que sí son... Cinco hombres, cinco mujeres. Sí son directores. Como los critic choice. Exacto. Son directoras que de algún modo sí tienen... Sí forman parte de una generación de cineastas que sí están entregando películas bastante buenas. Incluso series de televisión bastante buenas. Y que ahora está en esta categoría que a mí se me hizo... Digo, fuera de... No sé, en el adelanto que nos hace del fotofilm ahí. Los adioses tengan algo que ver. Nah. Pero Natalia Meristain, que se me hace una buena directora. Ella está o trabaja todavía como directora de casting. Inició como directora de casting y ahora ya como realizadora. Y en el caso de... Pues a mí me gustaría que ganara Isa López, pero... Pues sí, la batalla está difícil, ¿no? Que repitiera con... Vuelven ahora que se ganó la diosa de plata. La diosa de plata. Sí, pero por lo regular la diosa de plata y los arieles son muy antagónicos, ¿no? Sí, sí. Sí, no tiene nada que ver. Con el hecho de que esté nominada. Y sí, el año pasado fue un gran avance en este tema. Dos directoras estaban nominadas, que era Tatiana Hueso, que al final se convirtió. María José Cuevas. No, no estaba. Ella estaba la directora de la cuarta compañía. Ah, sí, este, Mitzi... Mitzi Arreola. Mitzi Arreola. Que cualquiera de las dos iba a ser la primera directora en la historia en ganar mejor directora. Y fue Tatiana Hueso. Tatiana Hueso. Tatiana Hueso. Que justamente platiqué con ella en Guadalajara. Y le pregunté. Oye, ¿tú sabías que podías ser la primera mujer ganadora? No tenía ni idea. Me enteré después, ya que había ganado, me enteré que había sido la primera. Me pareció súper extraño habiendo tantas directoras tan talentosas antes de mí. Pero no sabía ni qué pensar. O sea, me daba mucho gusto, pero a la vez era como, es neta. O sea, yo soy la primera. Sí. Era impensable, ¿no? Después de 59 entregas. Ahora, ¿qué te parece si mencionamos Mejor Actor? Mejor Actor, Leonardo Alonso por El Vigilante. Ah, esa no llegó acá. Tuvo una corrida muy cortita. Humberto Busto por Oso Polar. ¿Esa la viste? Sí, sí la vi. ¿Sí? No. No, yo no la vi. Él es bueno. Él es un buen actor. La presentaron, de hecho, en Cinetonalá, Tijuana con el director. Sí, claro. Y no tuve oportunidad de ir a verlo. Y, de hecho, esa plática tuvo muchas críticas. Yo que doy clases a cineastas en formación. Él decía, es que no necesitas estudiar cine. No necesito saber nada de cine para hacer películas. ¡Buuu! No, pues era, los muchachos estaban como... Entonces, ¿para qué estoy en la escuela? Ajá, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pues me salgo, maestro Javo, me voy. Sí, ¿qué hago? Y era como... Le digo, es que cada quien tiene hechos de su opinión. Cada quien tiene sus propios caminos. Sí, pero a veces hay modos de decir lo que opinas. No, pues hay... Sí, eso es cuestión del director. Pero, por ejemplo, Humberto Busto es un estupendo actor. Sí, 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 eso sí. Y también es un muy buen director. Porque yo he visto dos cortos de él completamente distintos entre sí. Y los dos muy buenos. La teta de Botero hace dos años. Y este año que la mandó para hacer una posible nominada que se llama Julquita. Que la pude ver en Shorts México, en el Festival de Cortos de la Ciudad de México. Y que es una locura completa. Habla de incesto y habla de N número de temas en un tiempo muy cortito. Y es un director muy competente, pero también es un muy buen actor. Pero me gusta mucho en El Chapo. En la serie El Chapo está excelente. Sí, es el de los mejores personajes, de hecho. Lo acompaña Daniel Jiménez Cacho por Los Adioses. Él hace el papel de Ricardo Guerra Tejada. Que es, pues, un... Está basado en... Sí, es una biopic. Es una biopic, exactamente. Eligio Meléndez por Sueño en Otro Idioma. Que es Evaristo el Mayor. Evaristo el Señor. Y Gavino Rodríguez por Los Crímenes de Mar del Norte. Que hace el papel de Goyo Cárdenas. Otra biopic. Otra biopic, así es. Pero fíjate, tienes cine de crimen, tienes drama. Pues esa es una de las cosas que siempre comentamos aquí. Al menos sí hay variedad, ¿no? Tampoco se siente como que no. Mejor actriz, Ángeles Cruz por Tamar y la Catarina. Cassandra Changuerotti por Tiempo Compartido. Ahí está. Karina Gidi por Los Adioses. Que dicen que ya se lo ven, ¿no? Desde ya es de ya, ¿no? Es de lo que yo creo. Angelina Peláez por Tamar y la Catarina. Y Arcelia Rambos. Esa es color verónica. Por verónica. Esa la pueden ver en Netflix, jóvenes. Ajá, esa ya la pueden ver bajo su propio riesgo. Bueno, aquí el señor... Infravalorada. Pero ya la pueden ver. Mucho mejor que Sueño en Otro Idioma. Fíjate, está... ¿Qué te pasa? Déjalo, déjalo. Ahora resulta, sí, condescendiendo mi opinión. Gracias, gracias. ¿Me retiro? Micrófonos a pajar. No, no, se los dejo prendidos. No, no, se los dejo prendidos. No, no, no. Esa apología aquí. Sí, está bien. Sueño Compartido. Y mejor actor... ¿Sueño Compartido? Tiempo Compartido. Tiempo Compartido. Mejor actor de reparto. Juan Pablo de Santiago por Sueño en Otro Idioma, que es Sebaristo Joven. Ajá. Pedro de Tavira por Los Adioses, que es Ricardo Guerra Tejada Joven. Ajá. O sea, que está bien padre que tengan estos pares, ¿no? De... De hecho están... Es... Del mismo personaje con sus dos versiones. Emilio Echeverría por El Elegido, que tuve oportunidad de verla este fin de semana y muy bien hecha, muy correcta y demás. ¿Está aquí en cartelera? Está en Netflix desde hace mucho. Uh, interesante. Netflix tiene más de dos meses. La voy a ver, la voy a ver. No sabía. Pero es aburrida. Ah, bueno, entonces no la voy a ver. No, 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 sí vela. Tiene muchos valores artísticos. Está muy bien. A lo mejor el problema es el protagonista, que es Alfonso Herrera. Este... ¡Ey! Es muy buen actor. Muy bueno ese, güey. Pero aquí yo creo que le faltó... Digo, me reservo a que la veas. Ok, está bien. José Meléndez por Sueño en Otro Idioma. ¿Quién? ¿Otra vez? José Meléndez. José tiene dominada esa... Nah, está bien. Comprada, ¿no? Con... Ay... Con nada. Felicidades a José. Felicidades a José. Él ganó el año pasado. No, sí, felicidades. Pero ese papelillo que hizo no tiene nada de... Ganó el año pasado por Almacenados. ¿Ese te gustó, Miki? Nunca la vi. Está en Netflix también. Sí, pero me da flojera. Hay dos personajes en una almacena. Aparte dura bien poquito. Dura como hora 20. Así que no vas a perder mucho tiempo. Y Miguel Rodarte por Tiempo Compartido. Eso sí, merece todo. Con su curita en la nariz, ¿no? La verdad sí se aventó un papelazo en Miguel Rodarte. Eso sí no lo pone. Pero lo pusieron gordo, ¿no? No, de hecho, a mí también me gustó Tiempo Compartido. Mejor actriz de reparto. Simón Bucio por La Región Salvaje. Charlotte Gainsbourg, Región 4. Tesaía por Los Adioses. Haciendo el papel. Haciendo el papel que hace Karina allí de grande. Es como... No, y las veces a las dos dices, ¿qué le pasó? Sí, sí. No, sí se parece. Chécate en Google. Las fotos ya me ves. Sí, también cuando vi las imágenes dije, ay, no se parece. Pero está bien caracterizado. Está bien caracterizado. No había visto que nominaron también a la hija de Baristo, ¿no? Ajá. No, a la nieta. Ajá. Joana Larrequi por Las Hijas de Abril. Ajá. Que misteriosamente tiene solo nominaciones de actuación. Fíjate. Las Hijas de Abril. Y ganó mejor guión en Las Diosas de Plata. Y en Canes. Es de Canes. Fátima Molina por Sueño en otro idioma. Ajá. Que es lo que mencionaba aquí Miki. Y Verónica Tuzén por Oso Polar en el papel de Flor. Sí. Que es odiosa, odiosa, odiosa. Y la verdad... Pero en el buen sentido. Se lo merece. Ah, ok, ok. Sí, por eso. En el buen sentido. No, es que su papel es una mujer nefasta. Ah, ok. Y lo hace perfectamente. Sí, es intencional. Perfecto. Y aquí, déjame te menciono, que hay unas categorías que a mí me parecen completamente adicionales y fuera de lugar. Este, me parece una cuestión paternalista de los premios para poderla entregar a todo mundo, que es el actor de cuadro. Ah, sí, ese sí es una mamá. Sí. Perdón. Explica en qué consiste el actor de cuadro. Ahí te va. Ahí te va. El de reparto, el de reparto. Ah, sí, órale. Sí, claro, lo investigué el año pasado. Bueno, yo lo interpreto como de ensamble, ¿no? Como parte de un ensamble. Ahí te va. Es un actor que aparece poco tiempo en la película y que su arco dramático se resuelve de forma completa y rápida. ¿Qué? Y que ese arco le adhiere un punto importante a la trama. Ah, cabrón. Chingazo. Entonces. No, pues este. Pero, pero ahí te va. No, pues el que se lo gane chingón. Es así. Mejor palguionista, ¿no? Se hace mejor que el protagonista. Ajá, es como. Como más sencilla. No, ese premio es palguionista, ¿no? Que se opulga. El año pasado. Porque es un análisis completo. No, no, sí, sí. La verdad a mí me causa un conflicto. Yo lo interpretaba como ensamble, fíjate. No estaba enterado. El año pasado, Angélica Aragón estuvo nominada a esta categoría por Mr. Peek. Ella sale un minuto treinta segundos. Sí, sí, sí. Y, en cambio, Jochitenka Rodríguez estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por La Carga. Sí. Y sale una escena. O sea, es lo mismo. Ajá, sale una escena. Para ser de cuadro, pues. No, no, no. Jochitenka Rodríguez estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto. No, por eso. Ahí la tenía que haber nominado como de cuadro igual que de Aragón. Ah, no, pero espérate, viene. Se pone peor. Norma Reina, que sale de la mamá de los dos protagonistas, sale siete veces u ocho. Tiene un arco larguísimo. Ajá. Sale como actriz de cuadro. Ah, chinga. Pues te digo. Y además ganó. Esa es la categoría no deben de existir. Oye, aparte hay revelación, ¿no? También. Ajá. También hay otra. Esa es la categoría no deben de existir. O sea, ni que fuera el Eres, güey. Ganó mejor ídolo juvenil. Te saía. Y ganó esta, por distancias cortas, la que, una actriz que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que era la mamá de uno de los niños en, este, te prometo anarquía. Sale prácticamente. Ah, la que falleció. Minter, ¿no? ¿No era Minter? No, está viva todavía. Marta, Marta. Ah, ya, ya, ya. La mamá de él. Ajá, la mamá de él. Perdón. Resulta que yo vi distancias cortas, que es por la que ganó, y aparece prácticamente en toda la película. Y ganó actriz de cuadro. Ah, pues sí. Entonces, es completamente irregular lo que sucede. No, hay que eliminar categorías. Estoy confundido, me duele la cabeza. Sí. Pero ahí te va rápidamente. Es que también es revelación, ¿no? Cerramos con ese, ¿no? Sí. Mejor actor en un... Mejor actor de cuadro que es... Sí, sí, sí. Y la traducción tal cual al inglés es Best Actor in a Minor Role. O sea, en un rol menor. Sí, pues sí. Ok. Andrés Almeida, por tiempo compartido. Nah. Te digo. ¿Es un actor de cuadro, Andrés Almeida? No. Es bien importante. Es reparto. Es parte esencial de la historia. Bueno, a ver. Es un actor de cuadro. ¿El reparto es secundario? Sí, es de reparto. Pero él está para actor de cuadro. Yo creo que para que gane Miguel Rodarte en mejor actor de reparto. Ay, pues yo digo que los protagonistas son Méndez y Rodarte, ¿no? Los de reparto serían... Sí, es que esta movie tiene dos protagonistas. Sí, Changuerotti y Almeida son los de reparto. Hasta el RJ Meery. Él podría ser más el de cuadro. Podría ser. Norman Delgadillo, por Los Crímenes de Mar del Norte, que está por verse. Ajá. Héctor Holten, por El Vigilante. También por verse. Tenoch Huerta, por Vuelven. Sí, ese sería el cuadro. Ese es el de cuadro. Ese es un actor chiquito. Sí, sí, sí. Es pequeñito, pero importante. Pero sí. Y Hernán Mendoza, por Las Hijas de Abril. También. También. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, pero sale como hace cena, ¿no? De eso se trata. Sí, no, yo sé. Pero el año pasado Hernán Mendoza ganó esta categoría por la cuarta compañía. Ay, es alemán. Y sale toda la película. Es para la Fox, es importante. No, es cierto. Sí, es parte del... Es parte del equipo, pero bueno. Exacto. Ok, a ver. Mejor actriz en un rol pequeño o actriz de cuadro. Cuadro, ajá. Norma Angélica, por Sueño en otro idioma, que es Flaviana, la sobrina de la difunta. Ah. Ah, ok. Sí, pues sí, podría ser. Es pequeño y importante. Pues sí, pero no. Sí, sí, sí. Vico Escorcia, por los crímenes de Mar del Norte, que está por verse. Hay que ver. Mónica Miguel, por Sueño en otro idioma, que es Jacinta. Sí, podría ser. Ella también. ¿Quién es Jacinta? La señora. Son tres los que hablan. La primera. Spoiler, sí, la primera. La que habla. Una de las tres que habla. Una de las tres que habla. Una de las tres que habla. Digo... Sí, por eso. La que se muere. Pues sí, ya, spoiler. La que se muere. Fállese a los cinco minutos. No me pasa nada. No importa, spoiler. Mercedes Pascual, por Tamar y la Catarina, que también está por verse. Y Bernarda Trueva, por la Región Salvaje. ¿Quién es? Que ella hace a Marta Vega. No sé qué papel sea Marta Vega. Pues con que no sea la otra chica. ¿Qué? ¿Será la señora que está con el señor que tiene al animal en la casona? Yo creo que es ella. ¿Por qué no al señor? A ver, si los dos salen al mismo tiempo. Ah, bueno. Porque si no, sería la suegra. La suegra también sería un papelazo. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. La suegra sería un papelazo. Sí, probablemente sea ella. Hay que investigarlo. Sí, porque no... O el pulpo. ¿No miraron al pulpo o no? En efecto es visual. Pero bueno. Y rápido me voy con la revelación para acabar con la actuación. Luis Amaya, por Ayúdame a Pasar la Noche, una ópera prima del CCC, que no ha llegado acá tampoco. Luis de la Rosa, por Mientras el Lobo no está. ¿Usted la vieron? Sí, yo no. Y es el papel de Alex. Es el niño, ¿no? El protagonista. Sí. Máximo Hollander, por Los Herederos. No, no, no. Está en Netflix, ¿eh? También la pueden ver. Máximo Hollander es el de... La delgada línea amarilla, ¿no? Así es. Pero esta película es de dos años antes de la delgada línea amarilla. Está más chido. Pero salió dos años después. Y ahora es revelación. Ajá. Juan Ramón López, por Vuelven, que es el papel de El Chayn. Ah, sí está bien. Sí, sí, sí. Jesús Mesa, que por La Región Salvaje, en el papel de Ángel, que es el esposo. Ah, sí. Ah, pues sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Mejor Actriz, revelación. Macarena Arias, por Alba, que es una película sudamericana con producción mexicana. Ok. Ana Valeria Becerril, por Las Hijas de Abril, que es la hija embarazada. Ok. Está bien. Nicolás Ortiz Monasterio, por Sueño en el Otro Idioma, que es María. La del Triángulo Amoroso. Ah, ok, ya, ya, ya. ¿Ya? Sí, está, 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 está chavita. Yo no recuerdo ningún triángulo. Ah, sí, ya, ya. Sí, la chavos, sí, la chavos. Sí, sí. En el flashback. Ajá. Paola Lara, por Vuelven, que es estrella, la protagonista. La niña, sí, está, está. Que ha estado ganando también premios, ¿no? Sí, también, está chingón. Y Ruth Ramos, en papel de Alejandra, en La Región Salvaje. Está bien. Es la protagonista, ¿no? Sí. Ajá. Pues sí, bueno. Ajá. Sí, si no sabía si era su, si es su primer papel, pues sí merece estar ahí, pero de todos modos. Sí, y este año también en Peculiaridades, este, no entregan mejor guión adaptado. Mmm. No hay, no, yo creo que no hubo suficiente. Es que no, realmente en México todos guión original. Todos son óperas primas y guiones originales. Los originales están suaves, mira, Everardo González, de La Libertad del Diablo, Amad Escalante. Está bien. Y el... Y Bram Portela, ¿no? Ajá. Ajá, y La Región Salvaje, Carlos Contreras, Soñando Toy Diamas, Sebastián Hoffman y Julio Chávez Montes, Tiempo Convertido. Y Isa López, Vuelven. Ah, chingón. Entonces, es tan pesado esa categoría. Creo que... Pues ahí está, ¿no? Está muy equilibrado. Sí. Creo que hay para todos los gustos. Hay una mujer, entonces es inclusiva. Uy, pues qué tema, tema de temas, dirían, dirían. No, mira, yo lo menciono. Es un reflejo de algo que me llama la atención porque en Estados Unidos andan escarbando gente para nominarlos como directoras y todo eso. Y aquí hay muchísimas. Fíjate, unas por otras, ¿no? En México creo que está tan abierto el panorama en cuanto a trabajo general que tenemos guionistas, tenemos directoras, que no hay necesidad de ni siquiera entrar en ese tema. Creo yo que fuera de lo que vivió en su momento Mariano Varo, que toda película que dirigía, película feminista y que le molestaba mucho. Creo que ahorita ya podemos ver a realizadoras haciendo cualquier tipo de películas, cualquier tipo de género, sin siquiera estar clavándonos en esa idea de que no, tienen que incluirlas a fuerza. Creo que ellas solitas, con su trabajo, están... Deja hablar a tu compañero. Es un programa, ni modo. Yo solo soy un invitado. No había dicho nada. Tiene que levantar la mano. No había dicho nada. Yo solo soy un invitado, ¿verdad? Un simple invitado. Sí, ya no voy a regresar. A ver, pues ya. A ver, pues ya te marchas. Ahorita, este, pendiente a que retomemos el tema, porque ya, este, quiero retomar el tema, Miki. Sí, 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 no, adelante. Este, ¿quién crees que va a ganar mejor director? ¿Mejor director? Sí. Probablemente sea Eberardo González. Por la libertad del diablo. Sí. ¿Tú, Miki? Pues... Digo que la película, sueño nuestro, va a ganar mejor película. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Este, que me gustaría que ganara tiempo compartido porque es una propuesta más fresca. Según yo, ¿va a estar entre él o Natalia Beristain? Para mejor director. Sí. Ok. Va a estar entre ellos dos. Pues es que, bueno, es difícil porque hasta incluso con los Oscars cualquier premio que no he visto más de la mitad de las movies, dos adioses y las batallas íntimas no las he visto. Entonces, entre la libertad del diablo, me voy a contradecir, ¿no? Yo que estoy haciendo chistes de mujeres, pero entre la libertad del diablo, la región salvaje y vuelven, yo creo que vuelven está mucho mejor dirigida que cualquiera de esas. Sí. Otras dos. Digo, si hubiera estado tiempo compartido ahí, este Sebastián Hoffman, se lo hubiera dado a él de calle porque esa movie está hermosamente dirigida. Pero yo sí creo que... Ah, no, de querer. En dirección. Yo también quisiera que Isa López, porque a fin de cuentas estoy diciendo nada de Beristain, no he visto los adioses, pero como están las cosas, como he mencionado. Ah, no, pero pues como es un panorama en el que yo no... Ajá, es un panorama también yo. Tengo tan estudiado el cine mexicano como ustedes, pues yo realmente me estoy basando en... Sí, yo digo que gana Berardo González. En calidad de dirección, por así decirlo. Aunque me gustaría Isa López. Sí, yo creo que... Aparte, Libertad del Diablo tampoco la he visto, entonces... Ajá, por eso te digo. Para Sebastián Hoffman, yo creo que la de mejor guión más está hecha como para él. ¿Quién sabe? Isa López puede ser. Isa López por buena. Yo sí le veo, ajá. Sí le veo más posibilidades de que Isa López se lo lleve por guión original. Que mejor director. Que mejor director, ajá. Ambas serían un excelente aliciente. Sí, una se la tiene que llevar, pero te digo, probablemente sea guión original. Yo creo que va a ser tiempo compartido, mejor guión. No creo. Apostemos. Ya veremos. De volada, ¿no? La tuya mía te la ha puesto. Pues mira, los arieles este año, digo, para cerrar el tema... Ay, yo ya me adueñé el programa, sorry. Síguele, síguele, síguele. Van a hacer una transmisión especial en una sala de la Cineteca Nacional, allá en México. En donde van a llevar universitarios para que vean la entrega de los premios. Porque como este año nuevamente lo van a hacer en el Palacio de Bellas Artes. Sí. Que hace dos años se salieron de ahí justamente para incrementar el número de invitados. Y lo hicieron en el Auditorio Nacional, que es cuando ganó David Pablos. Ah, Las Elegidas. Las Elegidas. Este... Tengo todos. Está en Netflix, también pueden ver Las Elegidas. Muy recomendable película. Este... Entonces, y van a ser... Además de eso... Fíjate qué curioso. Este año en el que casi todas ya tuvieron un estreno, a lo mejor en festivales, a lo mejor comercial. Van a ser una semana de preestrenos o estrenos en la Cineteca Nacional. Pues qué bueno. Ojalá nos cayeran unas. Si bien por ellos no estáis. No, no, no. No, ojalá nos cayeran unas. Ah, no, a lo mejor. Me hizo risa como lo dijiste como, pues bien por ellos, nosotros acá. Pues qué bueno. Se deben de sanarnos unas acá. Es que el año pasado... Hay que hacer una petición a la Cineteca Tijuana. No, es que el año pasado sí trajeron eso. Sí. Una vez... Pero ya que habían pasado los arieles... Es de chistes antes. Trajeron cinco de esas películas aquí. Y de hecho fue la única vez que las vimos. Ya no... Por lo menos en Tijuana deben de traer las tres nominadas a mejor película. Mínimo. A veces llegan aquí los ciclos de allá, pero sí llegan tardíos, ¿no? Porque ahorita estamos viendo... Y no llegan completos. ...trayendo películas, pero... Y ahí viene el ciclo de la Cineteca, el que ya se terminó allá. Donde viene... Sí, vienen muy buenas, pero no vienen a ninguna. No vienen a ninguna. Donde viene Stalker, ¿no? Bueno, la de Carlos Carrera. Carlos Carrera, que no es nueva. Ajá, no. Pero nunca tuvo estreno. Así es. Hablándote. Muy bien. Viene Stalker de Tarkovsky para los intensos. Pero bueno, cerramos entonces esta sección especial dedicada a los arieles. Gracias. Y pues bueno, amigos. Eso fue el episodio 177 de Esquina del Cine. Gracias por sintonizar. Les menciono una vez más. Por favor, síganos a todos en nuestras redes sociales. Busquen por ahí a Javier Espinosa. Chequen Fotofilm Tijuana, que es el festival que está organizando para las fechas de julio. También pueden seguirnos a nosotros, a mí y a Corte Muguelas, en Facebook Esquina del Cine, en nuestros Twitters personales, y pues suscríbanse al podcast, ya sea en iTunes, en Android, o en cualquier aplicación o plataforma que ustedes utilicen para descargar y escuchar podcast. Ahí estamos disponibles. Y también, claro, visiten esquinadelcine.com, donde tenemos no solo este podcast. Tenemos una serie de reviews, críticas, textos, entrevistas y otros videos de colaboradores. Y pues un montón de información más, que seguramente les va a ocupar bastantes horas y minutos de su tiempo. Así que los dejo y nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!